Munda... Munda... Mata... Ah... Cuando los barcos rotos y desiertos Sueñan bajo la luna con sal par Todas las calles nocturnas de los cuerdos Todas las calles nocturnas de los cuerdos Todas las calles nocturnas de los cuerdos A tu recuerdo y mi voz Por la brisa te busca en el mar Mi voz te busca en él Me sonar con espuma yo te daría Para ser en tus brazos como el mar Y en soñación luna Yo soy tu amor El viajero Mi caminar Daba, 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 daba Velo, 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 salta Va tu recuerdo y mi voz Por la brisa te busca en el mar 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 El mar